hola amigas como están bienvenidas a este canal bienvenidas a este vídeo y el día de hoy bueno pues nos vamos a estar aquí empapando de tanta cosita de uñas estamos aquí en la tienda de mis nana esta tienda que tanto nos gusta porque tiene mucho 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 variedad en cuanto a decoración pieles pinceles para las uñas el día de hoy va a estar aquí nuestra amiguita blanca acompañándonos y dándonos precio mostrándonos lo más más nuevo que tienen aquí en mis nana y bueno pues por dónde empezamos blanca para que nos da expresión a miren aquí está esta mariposa que es en 3d está que presión en 22 20 la docena chicas viene surtida esta recuerden que solamente aquí les pueden vender por paquete no venden por este por pieza solamente paquetitos este es mariposa de cristal en 200 pesos 200 pesos igual viene surtida la docena verdad así es que también es dije este es el dije este bueno este ya ven que lo hemos mostrado y es de lo que más se ha vendido ahorita en en el aspecto de los dijes este qué precio tiene blanquita se salen 2.40 2.40 chicas igual recuerden que casi todo viene surtido no se pueden abrir los paquetes y que ustedes descojan no viene ya seleccionado el paquete para que ustedes se lo puedan llevar hasta su negocio vean esta es figurita kawaii está que preste tiene en 120 este está en 120 igual la docena chicas vean las cerecitas que tanto nos han estado pidiendo bueno pues aquí las van a encontrar que más es mariposa esta es mariposita está vendido muy bien esta qué precio tiene en 120 120 esta también vi por acá que había otro modelito que es este de acá 90 pesos 90 pesos la docena verdad ok qué más tenemos por acá día de alta gama está en cuanto latina en 300 vean estos son los dijes que también luego nos están pidiendo mucho están en 300 pesos la caja más o menos han de traer como unas cuantas piezas traerán más o menos 110 110 piezas más o menos trae la cajita y vean son varios modelos diferentes que ustedes bueno pueden estar pidiendo esta de 420 mire es más este es también este son dijes pero son más grandes vean el tamaño de mi uña está súper grandota esto también es de lo más nuevo que tienen ahorita que en mi nana en 4 20 verdad 420 la cajita este dice que viene el futuro a ver este son dije surtidos esos hasta en cuanto están en 240 240 la docena que más tiene más por acá vean estos son cristalitos estos en cuanto está en 80 que es en 80 pesos la cajita vean está bien para que puedan hacer todos los diseños y les pongan estas piedritas y por otro agua esta es figurita en cuanto latina siempre es en 100 pesos y viene también surtida que más tenemos vean bien económico este en cuanto 40 pesos 40 pesos el cartoncito con 12 bolsitas vean por acá también tienen lo que son lámparas y driles las lámparas en cuanto las tiene dependiendo el modelo aunque bueno ya dependiendo el modelo chicas ustedes pueden venir y consultar los precios directamente aquí en tienda ustedes hacen envíos envíos a partir de 10 mil pesos obviamente ustedes tienen que mandar yo por su listado de productos y este lo recuerden que muchas de las paqueterías las manejan por todo ese volumen de verdad entonces eso ya se les estará dando como al final de su compra cuando tienen que ustedes que pagar este vean también aquí lo que se caracteriza mis nana son los maletines chicos estos maletines que son de estos son de 4 y 5 niveles de 4 y de 3 y de 4 estos en cuanto están este este está de 1800 y 1700 1800 y 1700 este trae una tapa más ah este trae si verdad para cuando cubri pero maletín sencillo también maneja mis nana? si también manejamos ahorita no nos ha llegado pero en temporada nos llega de todos los tamaños ok mis nana no solamente vende lo que esa es la parte de uñas chicos sino que también vean manejan alta de variedad en cuanto a maquillaje por ejemplo ahorita nos van a mostrar este que precio tiene este? en 120 120 y este trae lo que es un gloss mágico y un delineador pero este es de glitter verdad? así es de glitter ok vean este es otro este es labial mate ¿cuántos? 150 este está en 150 pero este es labial mate y también viene con su lapicito para delinear lo que es los labios vean acá también hay más cositas vean este es otro modelito 160 y vean vean muchos estos bueno para su negocio lo pueden vender ya saben por individual o lo pueden vender también por par este en cuanto está? en 150 paquetes vean chicas este está en 150 el paquete de verdad este va a salir en un gran gran precio entre 25 y 30 pesos la pieza o sea que ustedes lo pueden llegar a revender pues más caro ahorita por la temporada chicas también ya empiezan a tener toda esta parte de de crayones de decoraciones para la cara para lo que es halloween este es un crayón verdad? así es este que precio tiene? este te sale en 210 210 con 36 36 36 piezas pero también lo manejan chicos en una presentación que nada más viene lo que son los 6 colores ¿no? este en cuanto está aquí? en 50 en 50 pesos los 6 colores lo pueden conseguir ya sea para ventas y por mayoreo que lo tengan en exhibición o lo pueden conseguir vean ahí están en 6 piezas también vean cuentan con uñas, tienen lo que son maquillajes, lápiz para las cejas, barnices que eso también lo piden mucho vean aquí tienen lo que son uñas de estas decoradas que son como press on, estas en cuanto están? en 120 hay de precios de 120, de 100, de 90, depende del modelo ah bueno las uñas chicos aquí pueden venir ustedes a checarlas pero tienen de diferentes precios y vean tienen diferentes modelos que ustedes pueden este venir a escoger y llevárselas que más les gusten y se puedan vender en su negocio que más nos vas a mostrar blanquita? también trabajamos los pinceles de acero en anillos ah vean también pinceles también para uñas vean manejan lo que es pincel de diferentes modelos vean y también tienen joyería verdad? este es de acero inoxidable depende del modelo de anillos ah ok bueno estos ya también los pueden consultar cuando asistan igual sombras, paletas de sombras igual estos varían el precio chicos estos igual ustedes pueden venir y checar los precios y este y pueden llevarse lo que más les gusta que hay más anillitos vean estos son anillitos de acero inoxidable vean también ya venden este carteritas verdad? si estas están en temporadas en México vean estas ahorita ya para diciembre para lo que es todos los intercambios verdad? y regalitos estas en cuanto están? esta te sale en 30 la pieza en 30 la pieza y baja el precio por docena? 25 pesos por docena 25 pesos por docena estos están excelentes para los intercambios porque ya ven que se viene todo en las oficinas o los regalos de navidad pues bueno pueden regalar así sus carteritas que más tenemos por acá? pegamento para pestañas, pestañas ok vean tienen más cajas de cristal estos son como los que vimos en la parte de ella que son de 300 no? ajá ok aquí bueno pues van a encontrar también miren brochitas adornos vean estos son como pincelitos para gel estos encuentros están en 80 pesos la docena no, las 10 piezas porque ya ven que luego manejan lo que son 10 piezas y este y más cosas vean chicos aquí pueden encontrar una gran variedad de cosas recuerden que ellos también hacen envíos a toda la república pero ellos si tienen un mínimo de compra que son 10 mil pesos pero bueno te puedes llevar un amplio surtido de productos y pues si quieres pasamos a los geles y bueno chicos aquí estamos en la parte de los geles recuerden que mis nana tiene una gran surtido en cuanto a los geles por ejemplo aquí los que estamos viendo de que precio son y como los venden estos están en 80 pesos estos están en 80 pesos y vean son varias gamas diferentes obviamente y siempre se los aclaramos es a disponibilidad de la tienda porque no siempre tienen todas las gamas disponibles y bueno que otras gamitas tienes aquí que te hayan llegado estos son de 130 con 12 piezas vean vienen todos estos colores en una sola gama y la verdad es que están bien bien surtiditas porque siempre queremos por ejemplo estos colores que son ahorita de mucha temporada rojos dorados para navidad eso la verdad es que son de las gamas que más vean estas son las gamas que ya habíamos mostrado otras veces en el canal que son las de moñito que vienen en cajita transparente estas están en 100 pesos verdad con 100 piezas y ya cambió la presentación ya cambió la presentación bueno nos la van a mostrar ahorita para que la vean pero vean tienen mucho mucha variedad en cuanto a los geles tienen infinidad ya se imaginarán obviamente dependiendo la gama esta es el precio y bueno les van a mostrar la nueva presentación vean esta es la nueva presentación que son estas gamas de acá ya no vienen en la cajita transparente viene así en esta de cartoncito en 100 pesos las 6 piezas por ejemplo tu kit de policial en cuanto lo tienes este vean este está en 180 viene súper completo vean traen su tip su pincel lima viene su solución una pincel la lamparita que esa es indispensable para esto viene que es un top y una base base top la lámpara el líquido el pincel vean el color de los polines cuatro letras ok varía por letras chicas estas están son cuatro letras diferentes y bueno es igual a disponibilidad de la tienda eso es muy importante y cualquier duda bueno puedes venir aquí a la tienda que ellos te van a atender con muchas muchas ganas estos polines que precio tienen en 160 con 12 piezas están en 160 con 12 piezas de cuantos cuantos mililitros son estos no dice verdad a 15 gramitos son 15 gramitos son chiquitos pero la verdad es que vienen vean venden de todos los colores acá veo que tienes esos kits de ahí de esos que precio tienen en 120 120 vean el kit con la lamparita vienen tres colores base y top la verdad es que es un kit super padre para poder aprender y empezar en este mundo de las uñas estos son bien estos son los que vienen allá esta es la gama de los kits ah vean chicos viene la gama de los kits es decir que estos son los colores que van a encontrar en esos la verdad es que están muy bien para ustedes que dan cursos o quieren llevarlos hasta sus tiendas bueno pues esta es una buena opción para que ustedes los puedan llevar vean chicos aquí hay más gamas esta es la de efecto huevo con la más rocina en cuanto esta? en si en la gama vean esta 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 padrísima ese efecto huevo ya con el color chicos esta en si en la gama con 6 piezas y vean vienen diferentes colores la verdad es que esta muy muy padre yo nunca había visto algo así ya ven que siempre era con el puro top pero bueno este ya viene como esta ya viene así mate ooooh vean estos son geles ya mate chicos vean estos en si en la gama verdad vean todos los colores que van a poder encontrar recuerden que están en 100 pesitos nada más pero 6 colores está muy muy padre que más tienes? que es lo que más? el acrílico lo tenemos en esta presentación esta? en esta presentación y estas que precio tienen? en 80 pesos esos salen 80 pesos verdad? con 12 piezas cada uno y los grandes en cuanto los tienen? en 180 con 12 180 con 12 piezas y este 180 con 6 ah este es más grande verdad? este es más grande vean este es como de unos 4 ah este son de 2 onzas este es de una onza y los chiquititos que son de un cuarto de oncita perfecto para acrílicos vean chicos estos están bien padres esos que precio tienes? en 80 la gama 80 la gama con 12 piezas vean que padres vean esta es la presentación vienen así en frasquitos de 7 gramos y bueno pues estos recuerden que se utilizan de muchas maneras diferentes para la aplicación de uñas lo puedes usar tanto en gel como para el acrílico nada más lo revuelves y listo ya tienes una una gama completa de acrílicos que más tienes aquí? pues también manejamos lo que es el cosmético vean chicos ahí tienen todo lo que es el cosmético obviamente vamos a mostrar algunas cositas por ejemplo este que es delineador con sello que es el que está ahorita de modo y ya viene surtido trae estrella flor corazón este en cuanto lo tiene? en 160 este está en 160 vean chicas ella nos comenta que es de lo que más se está vendiendo que viene vean el sellito con figurita o también viene así en paquetito de 12 igual de figurita vean este también es otra de figuritas vean este viene diferente o vienen igual las figuritas? vienen igual surtido trae el delineador viene doble delineador y aparte trae el sello vean ahorita para Halloween que utilizan mucho lo que es este tipo de sellitos para la cara verdad? así es bueno chicos vean este también es algo de lo que nos piden mucho que es el delineador de sombra es sombra líquida pero ahorita se usa mucho para lo que es Halloween también también verdad? este en cuanto esta? este te sale en 160 160 160 con 24 24 vean chicos esto está muy bien porque se lo pueden usar ustedes para hacerse lo que son las líneas todos los trazos para las calacas está súper padrísimo eso y ya lo tenemos en oferta en 100 pesos ah vean este está en 100 pesos para que vengan y aprovechen porque se acaban recuerden que muchas cosas nada más es por temporada no siempre los van a encontrar aquí en las tiendas vean aquí hay más cositas lo más nuevo es este rubor que llegó el rubor en crema y el corrector con... ah vean chicos este viene así y ya viene con su esponja para difuminar este es una esponja y el rubor este en cuanto lo tiene? en 200 pesos 200 pesos con 24 piezas es corrector y rubor eso es de lo más más nuevo que está manejando y vean que es un mate para que también eso lo tomen en consideración labiales no vean labiales estos no cuantos los tiene? 160 con 24 piezas 160 con 24 piezas o sea que estos son los que puedes darle un cosmético como en 10 pesos así es en tu tienda es excelente y tenemos varios productos en oferta por ejemplo este en 200 pesos pero trae 48 piezas vean también ahorita para la época este es delineador o es puro gloss? es sombra líquida con gloss vean chicos 200 pesos con 48 piezas para que vengan y lo pidan porque esto se va a acabar muy muy rápido por la temporada esto se vende súper rápido para que lo tengan en sus tiendas labial pero son colores ah estos son como este mate no? mate vean como se verá verdad? pero son colores este vino rojo morado si es lo que estoy viendo así como igual para ahorita todo lo que es maquillaje de fantasía de fantasía vienen 24 piezas verdad? este en cuanto lo tiene? en 160 160 con 24 piezas vean y también los de barra vean estos de barra chicos son de los que más se venden yo creo en las tiendas y estos son en forma como de chocolatito vean que está padrísimo este en cuanto los tienes? en 160 160 con 24 piezas y vean estos también están muy muy padres por la presentación 160 con 24 piezas que más tenemos por acá? ah vean chicos ellos tienen la lámpara esta para el press on esa en cuanto la tienes? 120 120 con una lámpara obviamente pero lo que me refiero es que el color varía verdad? si rosa y blanco hay rosa y blanco vean acá tienen el drill estos en cuanto los tienes los drills? el metálico en 450 y el normal en 430 430 el normal y 450 el metálico ya saben que este es el tornasol que también está muy de moda que últimamente todo el mundo lo pide y bueno estos son de 35 mil verdad? asi es que más tenemos por acá? que es la tenaza ah vean chicas este es un ferro para el cabello vean este en cuanto lo tiene? este te sale en 120 120 vean estos son los suerdos para que ustedes se hagan sus rizaditos sus chinitos ahorita también para que luzcan bien bien bonitas y envieran el cepillo este en cuanto esta? en 130 130 el cepillito para que se puedan ustedes secar tanto su pelo y alasearselo a la vez esta muy padre 130 y vean viene así este es de cable normal no porque hay unos que son giratorios pero bueno este viene así vean también ahí tienen mas labiales y bueno que más tenemos por acá? si ahorita ahorita sería este es lo que cada semana va llegando mercancía ok chicos bueno pues aquí en mis nana van a encontrar mercancía cada semana así que bueno pues vamos a estar viniendo más seguido para que ustedes puedan ver todo lo nuevo que les va llegando aquí a la tienda y bueno pues que les quieres decir para que nos despidamos del video los envíos se recargan es como esos los envíos los envíos son arriba de 10 mil pesos igual puedes pedir de menos cantidad pero ya eso ya lo tendrías que pagar tu lo que es la paquetería y la fletera ok ya con los 10 mil pesos ya incluye el envío? solamente la fletera solamente la fletera y ya llegando a tu domicilio ya ustedes tendrán que pagar la paquetería ok este bueno pues los datos de la tienda yo creo se los voy a dejar aquí en la parte de la descripción chicos para que ustedes puedan venir conozcan la tienda